Sí, doctora. ¿Me logran escuchar? Sí, doctora. Muy bien. Vamos a empezar con la clase. Conversando. Vamos a tocar cada uno de los temas. Sí, ahora mismo. Buenos días. Buenos días. Me presento, como ya he podido observar ahí. Soy la profesora Yulis y conmigo vamos a tener prácticamente el desarrollo de cada una de las clases del área de comunicación, ¿sí? Para ello, por favor, les voy a pedir bastante atención. Normalmente yo siempre llamo y consulto, ¿no? ¿Cómo es que? Si a mí se me han entendido, ¿no? Y si tienen alguna consulta, no duden en hacérmela, ¿ya? Activan su audio nada más y me la retrasan. Buenos días, Liz. ¿Sí? Muy bien. A ver. Ahora, bueno, vamos a conversar un poco referente a, para ustedes, ¿qué es el romanticismo? ¿Alguien? ¿Alguien me podría decir? Sí. Chicos. Sí. Sí. ¿Qué estamos sentimiento, profesora? Mis palabras, el romanticismo, es una simple corriente literaria. Ya, para uno es el sentimiento, es una corriente literaria. Tiene un poco de los dos, ¿no? En sí es una corriente literaria, que es lo que nosotros vamos a ver el día de hoy. ¿Qué va a predominar? El sentimiento. Por ello, su nombre de romanticismo, ¿no? Va a predominar el romance, ¿sí? El amor. Sí, chicos, a ver. Observa mi pantalla, ¿verdad? Sí, profesora. Muy bien. Para todo desarrollo de la literatura o corriente literaria, nosotros siempre nos debemos localizar cronológicamente, ¿sí? Nos debemos localizar, ¿por qué? Porque todo es consecutivo y va a llegar a tener influencia de ya anteriores corrientes literarias. Por ejemplo, del siglo I al siglo XIV, no, XV, que es la época de la Edad Media, hay ciertos escritores en el que nosotros nos tenemos que basar, ¿no? Que van a tener la época del clasicismo en el que va a haber la literatura griega. En el siglo XVI ya hay un renacimiento, ¿sí? Que se van a dejar de lado algunas costumbres griegas y van a surgir nuevas estrategias y nuevo desarrollo, ¿sí? De la literatura, pero no necesariamente solo la literatura, ¿ya? También va a haber, en cuanto a la pintura, eso ténganlo en cuenta. En cada corriente literaria que nosotros nos relacionemos, va a tener siempre influencia en la literatura, en la música, en su arquitectura, ¿cierto? En todo. Ya no solamente las características que se vaya a dar, va a ser netamente la literatura. Luego venimos con la época de barroco en el siglo XVIII y el neoclasicismo en el siglo XVIII, con el cual va a ser un proceso de puente, se podría decir. ¿Para qué? Para que surja el romanticismo en el siglo XIX, ¿ya? El romanticismo en sí va a surgir a finales del siglo XVIII, ¿sí? Y va a tener su apogeo ya en la primera mitad del siglo XIX. Y en la segunda mitad del siglo XIX va a surgir el realismo, ¿ya? El romanticismo, como su nombre mismo lo manifiesta, va a ser una época en la que va a predominar mucho el sentimiento, el subjetivismo, más no la razón, ¿sí? Y para finalizar, bueno, que se va a ver más adelante, es el modernismo, que se desarrolla en el siglo XX, ¿sí? Ahora, contextualizándonos en el aspecto histórico-cultural, el romanticismo va a surgir en Alemania a finales del siglo XVIII, lo que yo les manifestaba, ¿no? Y casi paralelamente, ¿ya? Con el neoclasicismo, ¿sí? Y su primera, va a surgir en la primera revolución industrial en Inglaterra, en ese transcurso, en ese periodo, ¿sí? Y la revolución francés, que es en 1789, ¿ya? La consolidación del capitalismo y la industrialización y la filosofía idealista alemana de Fitts, Schellen y Schellen, ¿ya? Y la declaración de la independencia de América en 1776, ¿ya? Que hace de los derechos del hombre su centro, ¿ya? Y va a establecer la república como forma de gobierno y al pueblo, ¿sí? Va a incluir eso en cuanto a la política, en cuanto a cómo se va a desarrollar el comercio en esa época, ¿sí? Porque el romanticismo, como toda corriente literaria, es un movimiento artístico, cultural, ya que se va a oponer a los preceptos del neoclasicismo. Y esto es en el desarrollo de cada una de las corrientes literarias, ¿ya? En cada una de ellas, ¿por qué? Porque va a haber corrientes literarias en el que se van a mejorar algunas manifestaciones respecto al, al, a la nueva corriente, pero también va a haber aquellos que se van a poner rotundamente, ¿sí? Como es en el caso del romanticismo, ¿no? Y van a nacer paralelamente en Alemania e Inglaterra, ¿no? Se va a desarrollar en ambos lugares. Y el movimiento cultural asociado a la libertad, a la libertad de expresión, de manifestarse, ¿sí? Hasta aquí, ¿alguna consulta? ¿Sí? Chicos, no me es. Muy bien, entonces, el romanticismo, primera característica, es que se va a surgir como aquellos que se van a oponer a los preceptos del neoclasicismo, ¿ya? Y van a nacer paralelamente, ¿dónde? En Inglaterra e Alemania, y Alemania. ¿Ya? Y va a surgir como un movimiento cultural que va a estar asociado aquí a la libertad, ¿sí, chicos? Dentro de ello, las características fundamentales que va a tener el romanticismo es culto, uno, a la libertad, un subjetivismo. Ahí, una pequeña diferencia. ¿Alguien me podría decir a qué llamamos subjetivismo o a qué hacemos referencia? ¿Sí? Chicos, para poder avanzar, ¿qué querrá decir subjetivismo? Subjetivismo. Subjetivismo. ¿Ninguno? ¿Ninguno? A ver, cuando nosotros hablamos de subjetivismo es que va a estar rotundamente alejado de que del objeto, de lo objetivo, de lo razonable. Aquí va a predominar el sentimiento y muchas veces en la vida diaria, una comparación con la vida diaria que nosotros tenemos, podemos decir que cuando nosotros llegue ese sentimiento, nos idealizamos mucho a la persona, hacemos cosas irreales que van a surgir en cuanto al sentimiento. Más no en la razón, ¿no? A eso se refiere, va a haber una cierta fantasía, un cierto misterio en cuanto a los sentimientos, no, no va a ser objetivo, no va a estar basado en la razón, ¿ya? Va a haber una atracción por el pasado medieval, por la época medieval, ¿sí? Y una revaloración de lo nacional, de la época, ¿no? De cómo ellos van a revalorar su cultura, sus manifestaciones propias del lugar en donde surge, ¿ya? Esa revaloración va a haber, y va a haber una aspiración a un mundo superior, ¿ya? Y predominio de sentimientos sobre la razón, a eso me refiero, ¿no? Pero los románticos o los escritores que pertenecían a la época del romanticismo se dejan mucho que ver en cuanto al sentimiento, ¿ya? Ellos hacían caso, por ejemplo, lo que le decía el sentimiento o lo que ellos sentían, más no en algo coherente, en algo basado en la razón, ¿ya? A eso, a eso se refiere. Ahora, un cierto idealismo y evasión de la realidad. Muchos de los autores o los que hayan estudiado a la época del romanticismo, manifestaban y mencionaban que muchos de los románticos de esa época, predominaban mucho lo que era el sentimiento, sí, pero lo hacían con una intención de querer evitar el, la realidad, ¿no? La realidad en sí. Por eso es que surge ello, ¿ya? Como se decía en un inicio, el romanticismo va a surgir en Inglaterra y en Alemania, al mismo tiempo, paralelamente, mejor dicho, respetaban esa época. Dentro de, en Alemania, va a surgir o va a ser la cuna del romanticismo, ¿ya? ¿Por qué? Porque va a haber muchas más manifestaciones, autores, quienes van a dar rastros de su, de la corriente, ¿ya? Y los principales teóricos del romanticismo alemán fueron los hermanos Schellegel, ¿ya? Augusto Willem von Schellegel y Friedrich von Schellegel, ¿ya? Son los dos máximos teóricos del romanticismo, ¿sí? Que lo van a predominar como el movimiento Star on Dragon, ¿ya? Este, este movimiento o este título que ellos le asignan es en base a una película, ¿ya? Que van a, que va a surgir en esa época, ¿ya? Una obra de teatro que se va a desarrollar en dicha época y lo van a ver como algo que va a contener las características del movimiento, ¿ya? Estormento y Pasión va a estar formado en los años 1770 por jóvenes alemanes, ¿ya? Cuyos líderes fue el filósofo Herder, que valoran lo folclórico, lo nacional y popular en oposición al universalismo clásico greco-latil, ¿ya? Ellos se van a oponer mucho en lo que es respecto a la literatura griega, ¿ya? Va a haber ciertos rasgos, sí, pero ya van a ir dejando todo ello, ¿sí? El movimiento Star on Dragon va a ser conocido como aquel movimiento fundador del romanticismo alemán, dentro de Alemania, ¿eh? Eso hay que tenerlo en cuenta, que va a ser desarrollado a fines del siglo XVIII. El nombre, como les decía, se va a deber a la obra teatral Star on Dragon de Friedrich Klingel, que va a significar la oposición contra el nacionalismo y la ilustración, ¿ya? Los poetas de dicha época van a ser aquellos que van a valorar los ideales del ensueño y del misterio, ¿no? Así como los lados ocultos del alma, ¿no? En el romanticismo, así como se decía que es algo subjetivismo, van a relucir en escenificaciones o en narraciones que va a estar fuera de la realidad, pero que se van a interpretar como aquellos sentimientos que el ser humano sí sentía, ¿no? Solamente que no se manifestaba como quizás los románticos lo manifestaban dentro de sus escrituras. Más adelante vamos a ver una pequeña obra en el que se va a manifestar ello, ¿no? En el que se va a decir que el sentimiento era algo fuerte, ¿sí? Pero que en la realidad o en dicha época no se mostraba tal y como era, ¿no? No era algo visible, se podría decir, en lo cual van a ir escenificando, mostrando dichas manifestaciones, ¿sí? Su interés se va a centrar en la historia, las tradiciones de los alemanes, ¿sí? Por eso hay una revaloración de lo nacional y lo legendario de su cultura, ¿ya? ¿Por qué? Porque ellos van a tomar mucho en cuenta ello. Y sus principales representantes, como les decía, son Friedrich Schiller y Johann Gott, ¿sí? Que es uno de los máximos representantes de romanticismo, ¿ya? ¿Quién es Johann Wolfgang Gott? ¿Ya? Es uno de los escritores quienes nos van a manifestar las características del romanticismo alemán. Él escribe la obra Penas del joven Werther o también llamado Las desventuras del joven Werther o también Las cuitas del joven Werther, ¿ya? Dice, la anticipación más genial de un nuevo espíritu de época va a estar centrada en la facultad de la imaginación, de lo imaginario, ¿ya? Del imaginario, de algo fuera de la realidad, ¿ya? Y va a haber una exaltación de las pasiones amorosas. ¿Dónde? ¿Cuándo surge esto? Surge en 1774, ¿ya? Con la publicación de su novela, la que les estoy mostrando en portada, ¿sí? Sí, muy bien. Va a ser escrita, esta obra va a ser escrita en forma epistolar por un joven autor alemán de 24 años. Se le considera el joven más joven que podría haber escrito en esa época, ¿no? Johan Wolfgang Goh va a producir una de las mayores conmociones de la historia de la literatura. Ya va a ser alguien quien va a manifestarse con todas las características que debe de tener un romántico en dicha época. Va a haber una revaloración por la cultura alemana, por lo nacional, por cómo eran sus costumbres dentro de esa época, ¿sí? Esa revaloración, ¿sí? ¿Quién es Johan Goh? Es aquel escritor que va a nacer el 28 de agosto de 1749 en Frankhof del, ¿no? Hijo de un funcionario del gobierno. Y va a morir el 22 de marzo de 1832, ¿ya? Es un novelista, dramaturgo, poeta, científico, geólogo, botánico, anatomista, físico, historiador de ciencias, pintor, arquitecto, diseñador, economista, director de teatro, filósofo humanista. Y durante 10 años se va a ocupar o va a ser funcionario del estado de Weimar, ¿ya? Entonces, Johan Goh es un escritor, se podría decir, completo, ¿ya? Completo en qué sentido, en que él conocía todos los temas o la mayoría de temas en cuanto a su vida, ¿no? Porque se puede decir que es un escritor completo porque él va a poder, así como conocía o era experto en muchas de las profesiones o se podría decir, claro, profesiones que él tenía, que era científico, poeta, geólogo, botánico, él podría hablar o podía hablar de todos los temas, ¿sí? De todos los temas porque él los conocía, ¿ya? Él los conocía, él los desarrollaba, ¿ya? Entonces, era algo que la gente podría considerar como algo digno de leer, ¿sí? Influenció profundamente, dicen, el crecimiento del romanticismo literario. Como era un hombre sabio, él va a poder escribir o combinar estos temas que él manejaba en el romanticismo, ¿ya? En temas del romanticismo. Hasta aquí me dejo entender, chicos. Chicos, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Chicos, ¿me escuchan? Hasta aquí, ¿alguna consulta, algo que quisieran conocer o alguna parte no les quedó claro? O todo hasta aquí, claro. Respecto al romanticismo, claro está. Bueno, por mi parte, sí, mixto, entendido. Muy bien, a ver, para poder pasar a la obra de Goy. Ya recapitulemos, debemos a conocer. Sí, como les decía, el máximo representante de romanticismo va a ser, romanticismo alemán, claro está, va a ser Johann Wolf von Gott, ¿ya? Con su obra, las cuitas del joven Huerta, o las penas del joven Huerta, o las desventuras del joven Huerta. Tiene tres nombres que a través del año, a través del tiempo, mejor dicho, disculpen, ha ido cambiando, o mejor dicho, han sido ya escrituras que se han ido manifestando, ¿sí? Han ido, se podría decir, ediciones, que ya han ido modificando, ¿ya? Ahora, ¿quién era Carlota Buff? Carlota Buff es un personaje sumamente importante dentro de la vida de Johann Wolf von Gott, ¿ya? Porque es su musa, ¿no? Su inspiración para él, ¿ya? De quien él estaba enamorada, ¿ya? Por eso es sumamente importante porque se va a desarrollar en una de sus obras, a ella se va a poner a máxima expresión, del cual se va a hablar prácticamente toda la obra. Su producción destacada es Fausto, ¿ya? Que va a desarrollar Fausto, ¿ya? Es una de sus obras también sumamente importantes dentro del romanticismo, ¿sí? Va a haber, en Johann Wolf va a tener su etapa romántica y su etapa clásica. Por ejemplo, en su etapa romántica vamos a tener a Gold von de Berlínch. Va a ser un drama basado en la historia del legendario caballero medieval, ¿ya? Que va a iniciar el drama de contenido nacional, dando manifestaciones nacionales de Alemania y el teatro histórico popular alemán, ¿no? Va a haber una ruptura radical con las tres unidades clásicas que fue un escándalo, ¿sí? En dicha época, ¿no? Las cuitas del joven Werther, es otra de sus obras, que es una novela, y Clavijo, que es un drama. Y en su etapa clásica vamos a tener a Fausto, que es una tragedia, a Elegías Camarias, que es una poesía, a Años de Aprendizaje, de Meister, que es una novela, ¿sí? Entonces va a tener dos épocas, ¿no? Pero que dentro del romanticismo va a ser quien va a expresar mayormente su desarrollo, ¿sí? Y va a manifestar sus escrituras. En sus etapas de la obra de Johann Goethe, vamos a tener la etapa del Storm on Drone, que se manifestó hace un momento, en el que se decía, ¿no? De que gracias a este movimiento, esta obra teatral, se le coloca este nombre al movimiento romántico en Alemania. Es su etapa clasicista, y Goethe va a ser el último clásico y el primer romántico, que eso hay que tener en cuenta, ¿ya? Va a ser uno de los primeros románticos en manifestar cada una de sus escrituras, sus características, va a revalorar lo nacional de Alemania dentro de sus obras, ¿sí? Y va a ser el último clásico, ¿ya? La mayoría de sus obras va a tener ciertas características, va a haber un prerromanticismo en sus obras, ya que él es el iniciador, ¿no? No va a haber estudios ya manifestados, ¿ya? Va a manifestar gran erudición en diversos temas artísticos y científicos, ¿por qué va a manifestar gran erudición? Una persona erudita es una persona conocedora, una persona inteligente que conoce muchos temas, ¿ya? Entonces, ¿por qué él va a tener diversos temas artísticos y científicos? Va a manifestar dicha erudición, ¿por qué? Porque él es un hombre que conocía muchos temas, o que se dedicaba a varias profesiones, se podría decir, ¿no? Y va a desarrollar diversos géneros literarios, como es en la lírica, la épica, el teatro y la narrativa, ¿ya? Por el mismo hecho de que él conocía, ¿no? Él podía escribir en distintos géneros literarios y de distintos temas. Obviamente, él podía combinar un tema científico con algo amoroso dentro de sus escrituras, ¿ya? ¿Alguien levantó la mano, me parece? ¿Ya? Muy bien. A ver, y en su madurez se va a alejar del ímpetu romántico de su juventud. Por eso, Carlota Buffa es un personaje sumamente importante en la vida de Gou, pero va a ser un hombre enamorado, ¿no? Que va a hacer, ustedes se pueden imaginar, ¿no? A todos yo creo que les ha pasado el hecho de enamorarse, ¿no? Enamorarse y hacer cosas sumamente, se podría decir, espeluznantes, fuera de la realidad. Y eso es lo que pasaba con los románticos en mucha época, ¿no? Hacían cosas sobrenaturales, lo idealizaban mucho al sentimiento. O si él levantaste la mano, ¿alguna consulta? ¿Puedes activar tu audio, por favor? ¿O se te presionó? O si él... Bueno, ninguna creo yo, ¿verdad? Muy bien, a ver. Si tienen alguna consulta, háganlo nada más, chicos, ¿eh? Ahora, entonces, él en una época ya de su... Ya cuando va a tener mucha... Ya una edad considerable, ¿no? Por eso les decía, ¿no? Que él es uno de los escritores jóvenes que va a iniciar a escribir, pero con ese sentimiento de la juventud, ¿no? Con que para él lo básico y lo fundamental era el sentimiento. Pero ya en una edad ya considerable, él va a dejar todo ese sentimiento romántico que va a tener en su juventud. Porque si bien es cierto, cuando uno es joven, va a demostrar un amor sumamente subjetivo, en el que va a ser algo... Cosas de la... Cosas que no son basadas en la realidad, ¿no? Vamos a idealizar mucho a ese ser amado, que lo consideramos como algo que solo por él vivimos, o solo por ella vivimos, que sin ella no podemos vivir. Y es, aunque les parezca quizás un poco gracioso, ese tipo de expresiones o ese tipo de manifestaciones se desarrollaban en la época del romanticismo. ¿Sí? Dígame, Osir. Hola, mí. No te logré escuchar, Osir. No te logro escuchar muy bien, Osir. No sé si podrías quizás escribir en el chat en todo caso, o por el WhatsApp me podrías escribir. A mí. 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 ¿O soy yo nada más que no... Que no escucho muy bien? Parece que su internet está muy lento, por eso no se le escucha lo que habla. De él, es verdad, el mío sí me escuchan bien, ¿no? Dete, estamos escuchando, profesora. Sí, sí, te escucho bien. O si él, no te... No te logro escuchar muy bien. No sé si me podrías escribir en todo caso al WhatsApp. O si él... 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 Por si él... O la si él... Emrenched en todo caso al mismohBig... Acá ya no sé. ¿Mis improve? Uy. Me parece que tiene problemas de conexión. A ver, seguimos. Al amor que él tenía, lo va a dejar de lado ya, no va a ser subjetivista, ¿ya? Y se va a inspirar en temas tomados de la tradición griega y germánica. Ya va a tomar ya en su época, en su etapa clásica. Recuerden que Goat es el primer romántico y el último clásico de la historia, ¿ya? Escritor clásico. Acá tenemos una pequeña estrofa, párrafo de la obra de Goat, en el cual él habla de Carlota, ¿ya? Dice, está decidido. Charlotte, dice, o Carlota, deseo morir. Cuando leas esta carta, querida mía, la tierra fría ya estará cubriendo los restos rígidos de este infeliz. ¿A quién se refiere? De este hombre desahogado que en sus últimos momentos de vida no conoce dulzura ni mayor don que hablar contigo. Para él era fundamental comunicarse con ella, estar con ella, sentirse querido por ella, ¿no? Pero lo, 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 se podría decir lo, lo irreal es que él en la vida real no, no había conversado con ella, ¿ya? Pero en su obra se manifiesta de otra manera, ¿no? Las cuitas del joven huerte o las aventuras del joven huerte son cartas escritas por él hacia Carlota, ¿ya? Son recopilaciones, ¿ya? Ahora, su obra pertenece al género narrativo, es una novela, ¿sí? Es un subgénero, se podría decir que es una novela, ¿ya? Su estructura es epistolar, ya que va a estar dividida en tres partes. Su primer libro tiene 39 cartas y su segundo libro 47 cartas, ¿ya? El editor, el lector, en sus últimos días de protagonista y sus últimas cartas, ¿ya? Y se va a manifestar dentro de su obra. En su narración va a predominar la primera persona y su estilo va a ser poético y delicado, ¿ya? Sus características puntuales de la obra es predominio del estado anímico del protagonista. Como les decía, todas son cartas escritas por él hacia Carlota. Entonces va a haber ese sentimiento que él tenía, lo va a manifestar tal y como era, ¿no? Dentro de su obra. Va a haber una abundancia de reflexiones, como lo hemos podido ver, ¿sí? Va a reflexionar mucho del sentimiento que él tiene sobre sus pensamientos y sobre sus actuales, ¿ya? Va a haber uso de contrastes, un entrelazamiento de historias, ¿ya? Va a haber una cierta conexión, una intertextualidad y un simbolismo y fetichismo, ¿ya? ¿Qué tema se habla dentro de su obra? El tema principal es la fatalidad de un amor imposible, de un amor que no se pudo lograr. Y su tema secundario va a haber el suicidio, la pasión, el escapismo, la naturaleza, una cierta libertad, los convencionalismos sociales, una angustia, desesperanza y muerte, ¿ya? Pero su tema principal recorre que es la fatalidad de un amor imposible, de un amor que no se puede lograr. Personajes principales tenemos a Huerted y Carlota, va a girar en torno a ellos, la historia, y su tema secundario vamos a tener a Alberto, digo, personajes secundarios, Alberto, Juan, la señora Vi y el joven criado, que es lo que aparece en toda la historia. Bueno, vamos a ver un pequeño resumen respecto a estas historias sumamente importante y espeluznante. Me dicen, por favor, si se logra escuchar, ¿ya? Hoy veremos una de las obras, ¿no? ¿Se escucha, chicos? Sí, profesora. Ya, a ver, al final vamos a hacer una pequeña conversación respecto a lo que acabamos de ver, así que mucha atención, ¿sí? Sí. Sí. Hoy hablaremos sobre la principal obra de Goethe. Hoy veremos una de las obras más importantes del romanticismo, Las desventuras del joven Peter. Peter es un joven sensible que, cansado de su ciudad, se va a Walgen, un pueblo que le brinda paz mientras se dedica a la pintura y a la lectura. En este lugar, se siente feliz rodeado por la naturaleza y por la sensibilidad de la gente. Un día se invita a una fiesta en donde conoce a Lot, una mujer que ha cuidado a sus hermanos menores. Peter la ve y se enamora perdidamente de ella, pero Lot está comprometida con un joven llamado Albert, quien estaba de viaje. El joven enamorado de Lot en sus cartas habla de ella como un ángel y como una mujer perfecta. Albert regresa de su viaje. Peter tiene una buena imagen de él y se hacen amigos, lo que permite que siga viendo a Lot. Su sufrimiento interno al no poder estar con Lot hace que se vaya del lugar a trabajar como diplomático. En estos pasajes describe al embajador con quien trabaja como una persona detestable, lo que provoca que Peter renuncie. En su estadía se entera que Lot se ha casado con Albert. Peter no puede olvidar a Lot y decide regresar a Walgen a visitarla. Ella ya está casada con Albert, quien lo trata fríamente. La relación se vuelve peligrosa y estos momentos son muy duros para él, pues no puede soportar que la mujer a quien ama no pueda estar con él. Lot finalmente le pide que se vaya. En un último encuentro antes de Navidad, ambos leen un poema de Oceán y en un arranque de pasión, Peter besa a Lot. Él le accede unos segundos, pero después reacciona y le pide que se vaya. Al joven amante le consume la tristeza por no poder estar con su amada y decide que uno de los tres debe morir. Siendo él incapaz de matar a alguien, decide quitarse la vida. Antes de consumar su plan, escribe sus cartas de despedida. En ellas pide ser enterrado al borde de un camino y con el mismo traje con el que conoció a Lot. Luego envía a su criado con Albert para pedirle prestadas dos pistolas. Peter las recibe y les acaricia, pues Lot las había tomado antes. Finalmente se pega un tiro en la cabeza, pero tarda en morir. Lot se desvanece al enterarse de esto. Laura termina con el entierro de Vedra, el cual no es oficiado por un cura por tratarse de un suicidio. Esta obra es una novela epistolada, es decir, está escrita mediante cartas que el personaje principal escribe a su amigo. Esto permite que el mensaje sea más intimista y se explore la tormenta de sentimientos desde la perspectiva de quien lo padece. La primera persona propia del género epistolar hace a que una obra sea subjetiva. Vedra nos abre su mundo de pasiones, sufrimientos, reflexiones y confesiones a través de sus cartas. Al revisar la vida de su autor se puede notar claramente que se trata de una obra semi-autobiográfica. Vedra es el alter ego de Goethe, quien de muy joven se enamoró de una Lot real. Aunque claro, él no llegó al suicidio, pues este hecho está más bien inspirado en la decisión de un amigo suyo. Las desventuras del joven Vedra es una obra totalmente sentimental. Su carácter epistolar y subjetivo permite al personaje desbordar sentimientos. El encuentro directo con el personaje mediante la lectura de esta novela nos muestra lo desgarrador que puede ser el amor. Después de la publicación de esto y su rotundo éxito que lo llevó a ser uno de los primeros bestsellers conocidos, Alemania padeció lo que se llama el efecto Vedra, que consiste en imitar al personaje de la novela. La gente imita la conducta de sus ídolos y en esta época el éxito de Vedra fue tal que lo llevó a ser el arquetipo del amante trágico. Cientos de personas se vistieron como el joven amante y muchos se quitaron la vida después de leer la novela. Goethe ya era adulto renegó de esta obra pues muchos solo lo conocían por ella. La ola de suicidios fue rechazada rotundamente por el autor quien más bien huye de esto e incluso escribe la obra para canalizar sus sentimientos. Por supuesto no podemos hablar de romanticismo sin mencionar este texto que es sin duda el que mejor representa este movimiento. La naturaleza, la sencillez, la pasión y el amor trágico están contenidos en las dramáticas cartas del joven Vedra. Hoy hablaremos sobre la principal obra de Goethe llamada Fausto. La obra empieza... Muy bien, a ver. Dentro de la obra importante que es de las cuentas del joven Werther como les decía en un inicio es una obra sumamente interesante sumamente espeluznante se podría decir por el contenido que tiene. Recuerden que esto es escrito de cartas sumamente intensas es como si nosotros tenemos esa colección de cartas escritas hacia un ser amado y que son publicados. Entonces se va a manifestar ese sentimiento, ese amor tal y como lo bebía y no lo manifestaba en la vida real a Carlota, ¿no? En la vida real a Carlota no lo manifestaba más que le escribió una obra, ¿cierto? ¿Y por qué? ¿Por qué él deja de ese ímpetu romántico? Se dice en el video ¿Por qué? Porque él va a renegar ya que la mayoría de los románticos se podría decir que leían esta obra se llegaban mucho a suicidar, ¿no? Y era nosotros podemos decir ahora ¿no? ¿Cómo es posible que una obra impacte tanto en un ser humano y que lo manifieste de esa manera, ¿no? Es como si por ejemplo yo me pongo a leer la obra y por el hecho de quizás pasar porque muchos se verían representados en dicha obra yo me suicida entonces suicida, digo entonces es algo sumamente intenso que se vivía en esa época ya que la mayoría de los que vivían en dicha época eran románticos ¿no? Eran subjetivistas para ellos lo importante era el sentimiento que él sentía por otra persona ¿ya? Muy bien y esa es una de sus obras románticas sumamente interesante los llamo a que lo lean a que lo lo puedan visualizar quizás también ya que hay también videos hoy veremos una de las obras más ¿sí? entonces sumamente importante es esta obra te va a cautivar desde inicio a fin ya esta es su obra romántica Fausto la que vamos a ver ahora es una de sus obras que pertenece ya a lo clásico ¿no? que va a tener ciertas características también de lo romántico pero ya se va a ir dejando de lado él que también es una de sus obras sumamente importantes ¿bien? hoy hablaremos sobre la principal obra de Guete llamada Fausto la obra empieza con un diálogo en el que Dios le dice a Mephistófeles que no podrá corromper a un hombre llamado Fausto y este acepta este desafío seguidamente se presenta al doctor Fausto quien es un hombre que posee mucho conocimiento pero es infeliz e incluso está a punto de tomarse un brebaje para quitarse la vida lo que no sucede pues es interrumpido por las campanas de Pascua en la puerta de la ciudad Fausto y su discípulo Wagner caminan y observan que un perronero les venía siguiendo Fausto decide detenerlo y cuando llega a su cuarto el perro se pone inquieto y empieza a hincharse y transformarse en Mephistófeles ambos personajes dialogan Mephistófeles promete volver para hablar nuevamente cuando vuelve hacen un trato Mephistófeles le dará a Fausto lo que desee y este le entregará su alma en la otra vida además si Fausto llegara a un momento de complacencia que valdría la pena mantener en la eternidad este moriría en ese mismo instante el trato se cierra con una gota de sangre de Fausto hecho el pacto ambos acuden donde una bruja quien hace realidad el primer deseo de Fausto que es hacerse joven cumplido este deseo el doctor le pide al diablo poder estar con una muchacha inocente llamada Margarita entonces Mephistófeles deja joyas en la casa del mejor seguidamente el diablo crea mentiras para que Margarita yo tengo un encuentro con Fausto que en fin Fausto y Mephistófeles asisten a un ritual oscuro llamado la noche de Margarita está en la prisión pues asolada por la tragedia ahogó al hijo que había tenido Fausto que se acercó a la muerte de la prisión pero ella se niega pues está locura la joven Margarita muere en los brazos Fausto arrepiente Fausto ahora se encuentra en un mundo de ficción junto a Mephistófeles conoce a un emperador y después de dar la consa y primero éste les pide que traigan a Elena y Pax al darlos Fausto se enamora de Elena pero después de una explosión que él consiente Mephistófeles los lleva a su antigua habitación mientras en su laboratorio Wagner está creando un común culo este nuevo ser despierta a Fausto de su inconsciencia Mephistófeles con engaños trae a Elena hacia Fausto quien al fin le declara su amor Elena le corresponde y fruto de ello tienen un hijo llamado Euforión el cual muere tratando de volar al igual que él Fausto ahora desea ganarle tierra al mar así que Mephistófeles hace que le ayude al emperador a ganar una guerra de este modo recibe del emperador tierras al borde del mar además ya con 100 años de edad construye su propio palacio y ensancha sus tierras artificialmente hacia el mar cumpliendo así su deseo terminando ya la obra Fausto continúa creando su nueva sociedad con paz y justicia para las personas así que allí habita y en su monólogo final reflexionando sobre cómo sería si se cumpliera este sueño dice entonces podría decirle al instante detente pues eres de ello Fausto entonces muere satán y sus lémures están a punto de llevarse el alma de Fausto pero un coro de ángeles viene y se lo lleva Mephistófeles maldice que le hayan arrebatado a Fausto ya en el cielo los ángeles dicen a quien siempre aspira y se esfuerza a ese salvar bien podemos y si por él se ha interesado el amor desde lo alto coros de bienaventurados le acogerán en sus brazos Teatro Fausto es una obra para leer por los diálogos extensos que contiene ahora nos recuerda sin duda al pasaje bíblico donde se pone a prueba la fidelidad de Job Fausto es sin duda una de las mejores obras de la literatura el lector llega a identificarse con el protagonista en cuanto a sus virtudes y sobre todo sus efectos simboliza además al hombre moderno que lejos de los deseos materiales del hombre medieval busca el querer más se representa la insatisfacción eterna con ese hombre que no se conforma con lo que tiene y siempre quiere más Fausto es el héroe negativo la parte final es esperanzadora pues pese a sus defectos por los cuales el hombre debería estar condenado este todavía vale la pena en los diálogos Fausto no se sorprende al ver al diablo e incluso le increpa sus ofertas Mefistófeles cree que es fácil hacer feliz al hombre con tan solo cumplir sus deseos que puedes darme tú pobre diablo que sabes tú de las ansias y afanes del hombre pregunto un Fausto complejo y moderno a un Mefistófeles miva en la segunda parte cargada de ficción con viajes incluso al pasado Fausto deja de ser el romántico del esturundrá y pasa a ser un Fausto más sereno el texto es una obra difícil por toda su complejidad que genera varias interpretaciones el Fausto de la segunda parte llega a ser feliz haciendo feliz a otros mediante la construcción de una sociedad ideal cabe preguntarnos dos siglos después con sucesos como las guerras mundiales o un planeta herido si al igual que Fausto el hombre contemporáneo aún vale la pena muy bien entonces se puede decir ¿no? y vemos lo radical y lo lo objetivo que ya es GOAT ¿no? GOAT o GET en las cuitas del joven huérter manifiesta un sentimiento genuino un sentimiento juvenil respecto al amor ¿no? y como él lo sentía o como la sociedad sentía en esa persona ¿sí? y Fausto ya radicalmente deja de lado ese sentimiento amoroso no es lo más importante dentro de la vida de GET pero tampoco dentro de la de sus historias ¿no? no es algo como tema principal y lo vemos en Fausto ¿sí? su obra fue terminada en 1806 la primera parte y la segunda parte lo va a terminar en 1832 el año que en él él fallece ¿no? que GET fallece entonces es un autor sumamente completo un autor muy interesante que va a dar manifestaciones románticas y clasicistas también dentro de sus obras en cuanto al romanticismo él va a ser uno de los primeros como les decía al inicio y va a manifestarlo tal y como es ¿no? mientras que ya en su época clásica su obra Fausto él retrocede y va a tomar algunas características grecolatinas ¿no? con algunos dioses griegos como lo hemos podido observar en su obra ¿sí? muy bien hasta aquí alguna consulta alguna duda algo que quizás no les quedó muy claro chicos muy bueno me parece que ninguna igual de igual forma no duden en escribirme ¿sí? para poder observar de igual manera más